¿Qué es la electroencefalografía? VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Y los diputados del departamento buscarán realizar una reunión en Arauca con todos los senadores de la república que sacaron votos en esta región del país para darle a conocer la problemática de Arauca. El diputado de Arauca, Dumarabel Sánchez, propuso en la asamblea departamental para que los senadores de la república que han sacado votos en esta región del país vengan a Arauca para que le den la cara y así conocer las problemáticas. En días pasados hicimos una proposición en la asamblea que tuvo la aceptación de la mayoría de los diputados Y es una idea que venimos trabajando hace unos dos meses atrás con el fin de hacer una convocatoria de todos aquellos grandes dirigentes nacionales En el caso de los senadores, desde luego una propuesta que vamos a trabajar de la mano de los dos representantes de Arauca El doctor Luis Emilio Tobar y el doctor Eneiro Rincón Para que esos senadores que muchos de nosotros apoyamos pues vengan y le den la cara a Arauca en estos momentos de dificultad Y entre todos nos ayuden a buscar alternativas de solución a las problemáticas más álgidas que tenemos en el departamento Con la presencia de los senadores se les dará a conocer las necesidades del departamento de Arauca como es en el sector de la salud Podemos hablar del tema de la salud, podemos hablar del tema de la migración de venezolanos Podemos hablar de la situación difícil que están pasando los comerciantes y ganaderos Y podríamos hablar también del rigor con que nos trató la ola invernal Yo considero que no podemos elaborar una agenda tan amplia con el fin de que no se disperse la atención Y que podamos enfocarnos en unos dos o tres temas básicamente para poder obtener resultados Pero la idea es que cada dirigente político que apoyó a X o Y senador y que hoy en día está siendo parte del Congreso Pues que venga y nos acompañe aquí a Arauca y que hagamos una gran convocatoria Y que invitemos a través de ellos mismos que nos ayuden a contar con la presencia de representantes del alto gobierno Para de esta manera tomar decisiones que vayan en bien del departamento de Arauca La idea de la visita a los senadores con el fin de darla a conocer de fondo la problemática del departamento de Arauca Que ha vivido en los últimos años Es un gobierno que está empezando Nosotros creemos que de aquí a las sesiones de octubre Que es para cuando más o menos tenemos pensado hacer esta convocatoria Para lo cual vamos a necesitar el apoyo del gobierno departamental El gobierno municipal, de todos los dirigentes políticos No solamente nosotros los diputados, sino los concejales y todos los dirigentes políticos Que tengan amigos en el Congreso Pues que nos ayuden a hacer esta gran convocatoria Y que podamos tener aquí el mayor número de senadores Amigos de Arauca Que nos ayuden a ver cómo es que las EPS Finalmente le van a cumplir a los hospitales del departamento Esta mañana decía el gobernador en la clausura de la asamblea Que han hecho miles de compromisos De que las EPS le van a pagar a los hospitales Pero nunca cumplen Entonces ver de qué manera el gobierno nacional A través de la superintendencia, del ministerio, del Congreso Hacemos un compromiso de verdad Para que finalmente esa deuda tan antigua que tienen las EPS con los hospitales Pues las paguen y así mismo tratar otros temas importantes para el departamento Según el líder político Al departamento de Arauca solo le queda buscar recursos a nivel nacional Y necesitan la ayuda de los senadores No hay otra alternativa Nos toca empezar a hacer gestión A tocar puertas a nivel nacional Con este nuevo gobierno Con los congresistas Y ver de qué manera podemos conseguir los recursos que se requieren Para atenuar las dificultades por las que estamos pasando El diputado Arauca espera tener apoyo de todos los dirigentes políticos Para que se pueda hacer esta gran reunión en esta región del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!